Para empezar hablando de esto, lo que les comentábamos, el escrache en la casa de José María Ibáñez. Ciudadanos autoconvocados se congregaron frente a la casa del diputado José María Ibáñez para escrachar al parlamentario por los actos de robo de dinero público. Incluso anunciaron que continuarán con distintas medidas de fuerza hasta que pague por sus delitos.